Entonces, siguiendo con esta secuela de casos de corrupción contra exfuncionarios, vamos a hablar de otro porque se está a la espera de que mañana se conozca medida de coerción a los implicados en la operación Medusa. Pero hoy, como pueden ver en sus pantallas, fue dado a conocer públicamente el expediente de 294 páginas en el que se fundamenta esta solicitud de medida de coerción y señala que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, junto a otros exfuncionarios de la institución, habrían distraído fondos de agencias de cooperación internacional y que con esto, además de cometer un delito, colocaron al país en una situación de vergüenza internacional. En el expediente también de solicitud de medida de coerción contra estos implicados, el Ministerio Público señala que los imputados alquilaron vehículos por montos millonarios para realizar supuestos servicios innecesarios, así como sobrevaluados y ficticios en algunos casos. Además, el expediente indica que la Procuraduría fungió como un centro de envase y distribución de ron, el que se utilizaba en campañas políticas, posiblemente en la recién campaña del año pasado, año 2020, de darse por aceptado ante la justicia todo esto. La verdad que estaríamos hablando de una gestión bien bellaca, la que encabezó el señor Jean Alain Rodríguez.